DJ Lomeli Y a bailar de calado como se duele en el mero Monterrey Y a bailar de calado como se duele en el mero Monterrey Y a bailar de calado como se duele en el mero Monterrey Y a bailar de calado como se duele en el mero Monterrey ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Y me gusta mi amigo, tu amor! ¡Claro! ¡Claro a todo Coahuila! ¡Para las Tecas! ¡Para las Fuentes! ¡Saludos! ¡A todo Guadalupe, Nuevo León! ¡Para la lindanista! ¡La Tamaulipas! ¡A la Chihuahua, Ayaki! ¡Colonia, la Playa, Guadalupe, la Garzamelo! ¡Uh! ¡Para la raza de Serkan! ¡Uh! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.